Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morelia y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien, sean bienvenidos a Legión Rogio Amarilla y en esta ocasión estamos aquí para hablar de información rápida, previa al partido Obviamente todavía esta no es la previa, la previa la traemos mañana, ustedes tranquilos, tranquilos, posiblemente ya empiecen a hacer las previas en vivo a partir de noviembre, ustedes tranquilos Ya estamos checando ese aspecto, pero bien, ¿a qué venimos el día de hoy? Bien, venimos a hablar de bastante información de Club Atlético Morelia, vamos a comenzar con todo esto Emanuel Echbor, Emanuel Echbor es cierto, ya está recuperado, pero ¿será titular para el siguiente partido? Desafortunadamente yo creo que no Y esto les voy a decir mis puntos de ver, Emanuel Echbor no va a ser titular por la siguiente razón Aún puede que esté, todavía hay medio resintidón del pie, podría llegar a haber problemas, digo, una llegada fuerte Y adiós Emanuel Echbor una vez más, con lo cual yo le pediría a este Ricardo Baliño que sí, lo metan de cambio Pero que ahorita sean pacientes y esperen a que Echbor recupere al 100% Y yo diría que para Liguilla tal vez lo estemos viendo de titular Pero aquí el problema va a ser a quién sustituyes Si tienes un Víctor Milke, un Zuli Ledesma, tienes jugadores que te están respondiendo, que están siendo muy ofensivos Que están siendo muy defensivos, que están haciendo incluso goles ¿A cuál cambias? Víctor Milke ha venido haciendo las cosas bien Creo yo que la defensa de Atlético Morelia ha mejorado del inicio del torneo ahora Entonces, está bastante complejo Echbor va a tener que luchar bastante contra estos jugadores Bien, vamos con lo siguiente Bien, también, hablando de jugadores y de entrenamientos Sí, el club Atlético Morelia ya está entrenando en el gimnasio del Estadio Morelos Para el que no lo sepa, sí, el Estadio Morelos viene integrado con un gimnasio Un gimnasio bastante bonito, bastante in La verdad es que se ve... Es un gimnasio que se ve bastante bien Este gimnasio, bueno No se le hicieron muchos retoques En cuanto a infraestructura Bueno, más que nada en cuanto a pintura y ese tipo de cosas Pero sí se le hizo retoques en mobiliario Recordemos que con la salida de Monarcas Morelia A Mazatlán, junto con Grupo Salinas Se llevaron todo el inmobiliario de ese gimnasio Y es que hasta cierto punto ahí sí tenían razón Eso es suyo Entonces, agarraron y se llevaron todo Dejaron vacío ese gimnasio Pues Club Atlético Morelia ya lo ha retomado Ya ha regresado las máquinas Ya ha regresado todo lo que es De Club Atlético Morelia Ya ha regresado todo lo necesario Para poder hacer un buen entrenamiento Y para poder hacer esfuerzos físicos Y han retocado algunas cosas Como paredes y demás cosas Entre las poquitas cosas, bueno Se quedó una palabra que ahí decía Fuerza Eso de por sí ya estaba Eso ya... Eso no es novedad El cuarto se ve casi en un rojo y amarillo Me gusta bastante Cómo se ve ese cuarto La verdad es que está bastante, bastante bien Se quitaron todas las tipografías De Monarcas Morelia Prácticamente se hizo basurita Y adiós Se quitó todo lo de Monarcas Morelia Y se pusieron todo lo de los canarios Todo lo de Club Atlético Morelia Se puso el logo y demás cosas Por ahí en alguna parte Donde decía creo que La monarquía o algo así Se pintó Se pintó Y se inscribieron las palabras canarios Y pues todo lo referente A Club Atlético Morelia Por ahí creo que también había Algunos pósters De... 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 De los jugadores de Morelia Ya también ya se... Este... Se quitó Y se puso pintura Y demás cosas La cosa es que Este lugar quedó bastante in Y ya están entrenando ahí los jugadores Máquinas necesarias Todo necesario Bastante bien Aquí se va a entrenar fuerza Se va a entrenar fuerza de las piernas Se va a entrenar De todo Con lo cual Me gusta bastante Este tema Que ya se está entrenando En este gimnasio Y que bueno por Atlético Morelia Y gracias señor Higuera Por no dejar perder Este... Este bonito gimnasio Bien Vámonos a lo siguiente El Sefocar Para empezar ¿Qué es el Sefocar? Bueno Para empezar Para empezar El Sefocar Es... Se podría decir La cantera michoacana La cantera del Atlético Morelia Este es un centro De alto rendimiento En el cual bueno Van jugadores Chavitos Niños Desde 5, 6, 7 años de edad Hasta 17 años Aquí es donde se trabajan Las fuerzas básicas del club Y Antes se llamaba Sefom Centro formativo De Monarcas Morelia Así se llamaba Hoy pues bueno Con la salida de Morelia A Mazatlán Club Atlético Morelia Ya retomó las instalaciones Cambio el nombre Para ponerle Sefocar Sede formativa De alto rendimiento Eh... Canario Algo así Algo así es el nombre Ahorita les investigo bien Y si como les decía Sede formativa canaria De alto rendimiento En este lugar Se llevaran a cabo Los... Las visorías De hecho ya hubo visorías Ya se hicieron Las convocatorias Y todo lo que Referente al Sefocar Para integrar La nueva cantera Michoacana Y si Ya han comenzado Con el trabajo Ya hay entrenamientos Ya empieza A haber actividad En el Sefocar Aunque claro Todavía no ha cambiado Al 100 Todavía se ven Las M De Monarcas Con la estrellita Que para mi En mi punto personal Creo yo que José Luis Siguera Podría retomar No hay tanto problema Con esas M Porque al final Representan Morelia Podrían fácilmente Representar simplemente Morelia Y el campeonato De Liga de Primera Entonces creo yo Que no hay No debería haber Ningún problema Con eso Sin embargo Bueno Se retoma El Sefocar Se ha visto Que se quitaron Algunos papeles Donde salían Jugadores Destacados Con Monarcas Que habían salido De la cantera De Monarcas Porque si Esa era la cantera De Monarcas Hemos visto Este Ya acción Y les digo Les digo Falta que ahí Quiten varios logos De Monarcas Pero en su totalidad Ya casi todo Está personalizado Al Canario Al Club Atlético Morelia Y es lo que me gusta Al final del Estadio Morelos Y de en sí Todo lo que tenía Monarcas Que en sí Era parte del gobierno Pero todo esto Que tenía Me gusta bastante Que Sea bastante Personalizable Porque Por ejemplo Vemos que el estadio En unos Dos Tres días Ya decía Atlético Morelia Y ya estaba todo De Atlético Morelia Me gusta bastante eso Y está Bastante Bastante Bien Ese punto Ahora Otra cosa Que yo quisiera tocar No sabemos Que vaya a pasar Con los llamados Imperios Si Para el que no sepa Monarcas No solo tenía Cantera en Michoacán Sino alrededor De todo el país Y tenía incluso Cantera internacional Tenía cantera En Estados Unidos Tenía cantera En lo que vendría a ser Brasil Si no me equivoco Por ahí tenían una Colombia Varios países Tenía bastante cantera De hecho Me gustaba Que Monarcas Tuviera esa cantera ¿No? ¿Qué va a pasar Con la cantera De Monarcas Morelia O bueno En sí Atlético Morelia Podrá retomar Los imperios Miren Hasta donde yo sé Desafortunadamente No va a poder retomarse Los imperios Porque estas eran Escuelas De Monarcas Que de hecho Grupo Salinas Había puesto Y estas canteras Muy Muy posiblemente Ya las está retomando Mazatlán FC De hecho Por ahí Creo que estaba leyendo Algo de El barco Mazatléco O algo así Yo la verdad No sé Cómo se vayan a llamar Esas Pero de que Los imperios Monarca Ya no van a regresar A ser Parte De Club Atlético Morelia Ya no Veremos Y en un futuro Que es lo más probable Atlético Morelia Decida extender Su cantera Alrededor de todo El país Porque de momento Solo se van a poner Escuelas Alrededor de todo Michoacán Y estas escuelas Se van a Se van a Este A poner en marcha Y no sabemos Cómo le vayan a poner Si imperios Otra vez Pero lo dudo No sé La cosa es que Van a poner Sus escuelas Yo me supongo Alrededor de todo El país Esto retomando La idea Que ya tenía Monarcas Morelia Rondándole En la cabecita Ya Ahí va Esta idea Era Que Trabajar Más La cantera Que en unos años La base de monarcas Fuese la cantera Y que esta cantera Fuese Una de las Mejores Del país Prácticamente Querían invertir En una cantera Muy muy buena Una de las mejores Canteras del país Y prácticamente Monarcas Ser una cuna De talento Y ya no estar Dependiendo tanto De ir a comprar Al extranjero O de comprarle A otros equipos Muy caro Sino Con tu propia cantera Lanzar a estos jugadores Hacia un futuro Prometedor Algo que parece ser Que el club Atlético Morelia Podría retomar En los siguientes Meses Y parece ser Que van a empezar De momento Con el talento Michoacano Muy bien Por club Atlético Morelia En ese aspecto Y ya veremos Que es lo que sucede Después con lo que Fueron los imperios Monarca De momento Hay que Enfocarnos Al se enfocar Y aquí en Michoacán Ya se está retomando La búsqueda Del talento Si señoras y señores Pronto veremos Debutar Canarios Desde abajo Hasta arriba Y por parte Del mismo Canario Bien Y ya por último Por último Pero no menos Menos importante Vamos a hablar De la conferencia Matutina Porque si Hubo conferencia Matutina En este caso Fue Hacía tres jugadores Emanuel Oshbor El segundo jugador Bueno Fue Este Fue Fue Diego Gallegos Y Diego Martínez Estos fueron los jugadores Que dieron Entrevista En esta Conferencia De prensa Matutina De cada 15 días Bien Vamos a comenzar Con lo que dijo Emanuel Oshbor El capi Bien Estamos para eso Porque bueno Le preguntaron De todo esto Cómo han sido Los juegos Y demás cosas Y él dice Estamos para esto Para luchar Y estar entre Los primeros cuatro lugares Pero si no se puede Tampoco es la muerte Lo que tenemos Que hacer Es calificar Y vamos a dar Todo para eso Muy bien Buenas palabras De capi La verdad es que sí Si Atlético Morelia no se mete Entre los primeros cuatro No hay pedo O sea La cosa es que califique Y que mínimo En el repechaje Haga un buen trabajo Y que mínimo Llegue a una final Eso sí Es lo único Que le pedimos No importa Si es En el quinto En el sexto En el séptimo En el octavo lugar La cosa es que Morelia esté en liguilla Y que Morelia Sea un duro Contendiente al título Y por qué no Soñar en la final Bien Dice Nuestra perspectiva Siempre va a seguir siendo Estar dentro De los primeros cuatro Creo que vamos Por buen camino Que creo que todos Tenemos muy clara Que el campeonato Muy clara la meta Que es el campeonato Dice Dice Pero pues bueno Trajeron buenos jugadores Y eso nos da confianza Para buscar De estar dentro De los primeros Y llegar A ser campeón Eso fue lo que comentó Diego Gallegos Bastante buenas palabras De Diego Gallegos Y Diego Martínez Dijo que se están preparando Al cien por ciento Para dar la mejor cara Del canario Frente a Leones Negros Una escuadra Ya sentada en el ascenso Una escuadra Que puede llegar A ser peligrosa Aunque ahorita Marchen tal vez En el lugar Si no me equivoco Son 16 clubes Este Marcha en el 15 Los Leones Negros Pero pueden dar la sorpresa Leones Negros Es un equipo Muy traicionero Y entonces bueno Hasta aquí Vamos a dejar el video La verdad es que Muy buenas palabras Por los jugadores Que bueno que ya se está Entrenando En el estadio Morelos Bastante bien Ahora si Nos despedimos Y no se olviden De dejar su like Por favor Eso nos ayuda Bastante A saber que a ustedes Les está gustando Los videos Por favor también Apoyen el video Por favor Se activen la campanita De notificaciones Para que les lleguen Todas las notificaciones De nuestros nuevos contenidos Suscríbanse Al canal De Medina Tech Un canal Que hace directos Por lo regular En la noche También Sube videos de tecnología Por favor Apoyen ese canal Con el fin De que en un futuro Sea también La base Para que este canal Pueda seguir continuando Adelante De hecho Este canal Ahorita es un sponsor Oficial Durante todo Hasta que el canal Recupere un poquito De lo que ya venía haciendo Y bien Pues ahora si que Yo me despido Y nos vemos después Si unanse a la legión Más grande De todo México También suscríbanse Por favor Y ahora si Nos vemos Después Pues Chau